Desde hace unas semanas, Asa González había dejado de publicar fotos sexys en sus redes sociales, pero nuevamente decidió complacer a sus seguidores sacando una vez más su lado más ardiente logrando su objetivo volver locos a sus fans. Resulta que la actriz de Hollywood, quien ha estado grabando algunas películas en Estados Unidos desde hace un par de años, se tomó un descanso en las playas posando con un ardiente bikini. Con 300.000 likes, además de comentarios elogiando su espectacular cintura y ardientes piernas, la mexicana logró acaparar la atención de sus fans una vez más. Cabe mencionar que la ex actriz de telenovelas trabajará con la leyenda de la pantalla grande Mel Gibson en el filme, Waldo, por lo que González se está abriendo gran paso en la industria del cine. Mi amor eres la creación bella y perfecta te amo mi reina, Isa M. U. U. A. S. Soy tu fan e Isa, siempre creí en ti. Y esto es apenas el comienzo de tu brillante carrera serás muy gran, y yo aquí echándome un pan dulce. En esta nota. ¡Gracias! ¡Gracias!